Hola a todos, mi nombre es Melisa, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré contando acerca de las constelaciones del Zodiaco y lo que las caracteriza cada una de ellas. También les enseñaré a armar de manera fácil y rápida un hermoso accesorio con estos dijes. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para notificaciones de nuevos videos. Síguenos en nuestras redes sociales carrelshop.co. ¡Bienvenidos! Los signos zodiacales y las constelaciones nos han acompañado desde el principio de la humanidad y han inspirado a pensadores y artistas a ver el mundo de forma distinta. Las estrellas son una apología directa a la belleza infinita del universo. En el universo contamos con 88 constelaciones, 12 de ellas popularmente conocidas como las constelaciones del Zodiaco. Iniciamos con la constelación de Aries. Es para las personas nacidas del 21 de marzo al 19 de abril. Es representado por un carnero con piel de oro. Generalmente son personas de carácter impulsivo, actúan primero y piensan después. Son personas fuertes y espontáneas. Para Tauro son las personas nacidas del 20 de abril al 20 de mayo. Es representado por un toro blanco. Son personas tranquilas que te hacen sentir paz, confían en sus sentidos y valoran mucho el trabajo y el esfuerzo. La constelación de Géminis es para las personas nacidas del 21 de mayo al 20 de junio. Es representado por dos hermanos. La dicotomía los lleva a ser personas más inteligentes, tener más perspectiva y a ser más persuasivos. A Cáncer lo representa un cangrejo. Es para las personas nacidas del 21 de junio al 22 de julio. Son personas sensibles y temperamentales. Tienden a buscar seguridad en el compromiso con la casa familiar. La constelación de Leo es para las personas nacidas del 23 de julio al 22 de agosto. Es representado por un feroz león. Tiene la particularidad de ser una apología a la realeza. Le encanta ser admirado y brillar por su talento. Virgo, quien es representado por la diosa de las cosechas, es para las personas nacidas del 23 de agosto al 22 de septiembre. Es el signo de la razón y la prudencia. Son sensibles, observadores, metódicos y con un montón de fantasías sexuales. Libra, que es para las personas nacidas del 23 de septiembre al 22 de octubre, es representado por la balanza de la justicia. Son personas con el don del tacto, el encanto y la flexibilidad. Gozan de un equilibrio y una mente con prioridades claras. La constelación de Scorpio, representada por un escorpión, es para las personas nacidas del 23 de octubre al 22 de noviembre. Son personas con carácter fuerte, son apasionados y pueden ser hasta radicales en sus ideas y decisiones. Un centauro, que representa el signo de Sagitario, es para las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Son el símbolo de la búsqueda en la sabiduría. Son personas audaces, aunque mantienen los pies sobre la tierra. Capricornio, que es para las personas nacidas del 22 de diciembre al 19 de enero, es representado por una cabra marina. Lleva la bandera de la razón, son personas de temperamento tranquilo y su enojo no es algo común de ver. El agua, representa a la constelación de Acuario, que es para las personas nacidas del 20 de enero al 18 de febrero. Esta es la constelación de la esperanza y los sueños, comparten fácilmente las alegrías de los demás. El pez, que representa la constelación de Pisces, es para las personas nacidas del 19 de febrero al 20 de marzo. Son personas talentosas e intuitivas, difícilmente se les engaña y tienden a tener una inteligencia emocional alta. Ya que hemos terminado de hablar sobre la personalidad astrológica de estas 12 constelaciones, ahora sí les voy a mostrar cómo armar un hermoso accesorio. Para diseñar este hermoso accesorio vamos a necesitar una pinza media luna, pinza punta redonda, una tabla de diseño, una cadena en golf y dos argollas y el dije de tu signo zodiacal. Bueno, quiero mostrarles que esta cadena tiene tres argollas en el centro. Lo único que nosotros vamos a hacer es abrir las argollas, separamos los dos extremos de la cadena y ensartamos el dije. Voy a utilizar un dije del signo Scorpio, que es mi signo zodiacal. Ensartamos uno de los extremos del dije con uno de los lados de la cadena. Cerramos la argollita y hacemos lo mismo con el otro extremo de la cadena. Abrimos la argolla, ponemos el dijecito, cerramos la argolla y listo. Es así como tenemos una hermosa cadena. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video. En la descripción de este video encontrarán mucha más información sobre las constelaciones. Síganos en nuestras redes sociales carolshop.co. Chao, chao. Chao.